Comienza un nuevo año y con él un mundo de oportunidades salga entre nosotros. El momento es proficio para reflexionar sobre experiencias pasadas, situaciones presentes y el porvenir. Para aprender del pasado, disfrutar del presente y construir un futuro mejor. Si nos detenemos por un momento y hacemos una pausa para mirar atrás, podremos darnos cuenta de que no nos encontramos exactamente donde nos han traído nuestras acciones pasadas. Sentimos la necesidad de hacer algo por aquellos que hasta ahora nos han propuesto lograrlo por sí mismos. Y comienza entonces un proceso de crecimiento por el cual nos volvemos conscientes de que somos dueños de nuestro destino. A partir de este momento, vemos los obstáculos solo como situaciones a superar y de las cuales aprender la seguridad y la confianza reinan. Siempre podemos escoger entre vivir el mundo actual cual lo conocemos o cambiarlo en el que deseamos. La decisión al final es de cada uno según decida ejecutar su libre albedrío. La emoción del viaje está en el camino y no solo en el destino. Ir a un lugar es igual de importante que llegar a él. Por eso queremos que con ANUDE disfrutes del trayecto imaginando qué reto nos espera en la siguiente escala y recordándonos partir. Nuestro combustible es la igualdad y la superación. Y en nuestra maleta caben todas las ilusiones y esperanzas. Bueno, señores y señores, un fuerte aplauso para la comunidad presidente. Bienvenidos a la segunda bala de ANUDE, donde además de disfrutar de varias actuaciones que veremos en unos minutos, haremos entrega de la séptima edición del premio Solete y presentaremos el nuevo calendario 2013. Dar las gracias cuando corresponde es un gesto humano y habla bien de la persona que lo hace. Y por eso, cuando hay que agradecer a aquel que hizo un poco aquí, hay que recordarlo con una frase. Muchas gracias. Hoy, desde esta asociación y en nombre de todos, quieren decir muchas gracias. Muchas gracias a Aragón Televisión. A Cadena Ser. A Cadena Cope. A Onda Cero. A Aragón Radio. Diario de Teruel. A Herato de Aragón. Eco de Teruel. Radio Nacional de España. Televisión Local de Teruel. Televisión Española. Calamocha TV. Y, por supuesto, a Jesús Puerto, por la cesión de este sonido. A Nacho Forner, que sé que está por ahí, por sus fantásticas fotografías. Al Cine Marín, por sus instalaciones. Al Ayuntamiento de Teruel, por su colaboración inestimable. Y a todas las personas que hacen posible el desarrollo de esta gala. Voluntarios, junta directiva, técnicos que nos acompañan. Por supuesto, también, muchas gracias a todos ustedes. A los familiares y amigos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Comenzamos esta gala solidaria llena de sorpresas, de momentos entrañables y de mucho cariño. A partir de este momento, disfruten de todo lo que les hemos preparado. Aplausos. 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 Vuestro apoyo hace que mejoremos nuestra comunicación. Disfrutemos de la autonomía ganada y sonriamos al ser mirados con alegría y cariño. No encontramos otras palabras más aún ni más sencillas para manifestaros nuestro sentimiento. Que gracias por vuestra dedicación, constancia, superación y cariño. Sois parte muy importante de nuestra vida. Gracias al equipo directivo por su difícil y no siempre valorada tarea. Particularmente por su entrega sin límites. A todos los profesores. A los profesionales de enfermería, logopedia, fisioterapia y administración. A las cuidadoras y estudiantes. Y, como no, a las tutoras, con quienes somos atendidos más allá de sus obligaciones como tal. Gracias a todos y cada uno por el esfuerzo y compromiso que demostráis. Y que hace posible que niños como nosotros logremos pequeños, grandes objetivos. Todos, todo este tiempo que convivimos en la boleda, no se borrará jamás de nuestro corazón. Y será uno de nuestros recuerdos más valiosos de nuestra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Pascualita es una ardilla que vive en el patio del Colegio Roleto. Es una ardilla naranja, con la tripa blanca, muy simpática y divertida. ¡Alegría! Como un rato de vida, alegría. Como un rato de vida, alegría. De hecho, todo un río, pero antes de... Su mejor amigo es Lico, uno de los errores del colegio. Tiene un tronco gordo y unas grandes ramas. Es un error muy importante. Porque como está quieto en el patio, siente cuando hace frío y calor. Los niños y Pascualita juegan con él. Y lo ayudan a estar mejor. ¡Hola, Lico! ¡Yo estoy aquí! Buenas, Pascualita. Buenas, Pascualita. ¿Cuántas ganas tenía de verte? Y ahora, vamos a contar algunas de sus historias. Una mañana de septiembre, Gico sintió mucho frío. Sus hojas comenzaron a cambiar de color Ahora eran marrones, amarillas, naranjas, rojas y estaban secas Blanca en la nieve, blanca abraza, azul en el cielo, azul en el mar Verde los cambios amarillosos, todas las cosas tienen su color Gris, la luna es cuando baño, naranja en el cielo, maraca en el cielo Roja, roja, negro en el café, todas las cosas tienen su color El viento sopló Y Lico vio que sus hojas caían Estaba lleno de color y el suelo se fue cubriendo de las hojas secas de los árboles La escuelita llamó a los niños ¡Venid! ¡Venid a ver lo que ha pasado con Lico! ¡Está desnudo! ¡Sí, sí, 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 sí! A tu mujer llena de nubes Yo amo el paraguas y el abrigo también Mírate, y me das las dos a caer Mírate, y me das las dos a caer Los niños al acercarse pisaron las hojas y escucharon el ruido que hacían al pisarlas De repente notaron que algo frío caía de las nubes, comenzaba a llover Mírate, y me das las dos a caer Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover Yo me pondré chumasquero y mi panamá cogeré Unas botitas de goma para no mojarme los pies Y para brindar los chacos de la lluvia de haces Y lloverá, y lloverá, y lloverá Y lloveré, y lloveré, y lloveré Alcanza el Y lloverá, y lloverá, y lloverá Y lloverá, y lloverá, y lloverá Y lloverá, y lloverá Alcanza el Unas botitas de goma para no mojarme los pies Y para brindar los chacos de la lluvia de haces Y lloverá, y lloverá, y lloverá Y lloveré, y lloverá Y lloverá, y lloverá, y lloverá, y lloverá Y lloverá, y lloverá, y lloverá Alcanza el Unas botitas de goma para no mojarme los pies Y después de ayudar a Rico, los niños volvieron a sus clases. Y después de ayudar a Rico, los niños volvieron a sus clases. Y después de ayudar a Rico, los niños volvieron a sus clases. Y después de ayudar a Rico, los niños volvieron a sus clases. Y después de ayudar a Rico, los niños volvieron a sus clases. ¡Gracias! Cuando los niños se acercaron a recoger la pelota, los oyeron tiritar. ¡Qué frío! Dijo Rico. Pascualita preguntó. ¿Por qué hace tanto frío? Los niños le contestaron. ¡Porque el invierno ha llegado y ni cuenta nos hemos dado! Rico les dijo, el otoño me dejó sin hojas y en invierno hace mucho frío. Entonces, los niños le dijeron. No te preocupes, Nico. No te preocupes, Nico. Nosotros te agregaremos y del frío te resguardaremos. Y los niños, ayudados por Pascualita, fueron poniéndole su ropa de invierno. Le cambiaron el chubasquero por un abrir. ¡Gracias! ¡Gracias! Le pusieron un gorro. Una bufanda. Y unos guantes. Y unos guantes. Ahora que estás animando, vas a ver cómo el invierno también es divertido. Y si niega, puedes hacer un muñeco de nieve. ¡Gracias! Y un guantes. No te preocupes, ni un viento. Ni dos no se ha marcado. Quienesads, quinaos, 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 quinaos. Y llevarte mora con tus amigos. ¡Gracias! Mucho frío, siempre explías que... Y después de jugar los niños se fueron a clase Música Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Música